Antes de un final como abrazo de año nuevo Amantes de Puebla, gracias por venir a este video y acompañarme a esta gran experiencia Hoy estoy en Toyota Zerdán y voy a ir a un concierto de los 40 y van a ir los claxons Voy a llevar a Lexa pero la voy a llevar en un Corolla 2021 Así que, acompáñenme Tengo que contarles que el Corolla es uno de los autos más antiguos Es un coche que tiene más de 50 años, es muy tradicional Pero hoy es mucho más moderno, ha cambiado mucho su estilo Vean, quiero que observen el estilo que tiene en la línea Tiene varias versiones y hoy vamos a probar este 2021 Viene bastante renovado, su diseño es más elegante Es un auto que se caracteriza por ser muy cómodo y por ser uno de los más vendidos a nivel global Este es un auto muy familiar, quiero que vean el tamaño de cajuela que tiene Si te quieres ir de viaje, los asientos también son abatibles Y hasta que pollo Un dato muy interesante del Corolla 2021 es que viene con tres motorizaciones Puede ser el Corolla 1.8, que es este Puede ser el motor 1.8 híbrido Y puede ser el motor 2.0 Y después de darles un poco de información de este auto Ya se nos está haciendo un poquito tarde para ir por Alexa e irnos al concierto Acompáñenme, se va a sorprender Ahora sí, ya estamos listos Acompáñenme Hay todo para ajustar el asiento para tu comodidad Ya vamos en camino para el concierto Quiero comentarles de su aceleración Es bastante bueno su despegue Apretamos un poquito el acelerador Y luego sentimos el jalón Porque su motor 1.8 nos ayuda a lograr esta aceleración excelente Pero tranquilos, estoy en el auto más seguro del mundo mundial Este Toyota tiene la calificación más alta en cuanto a seguridad Hablamos, cinco estrellas dadas por el Latin NCAP Ya que tiene ocho bolsas de aire Frenos ABS Y asistente electrónico de frenado Este auto se caracteriza por ser bastante cómodo Y me gustó mucho que en el volante trae diferentes botones Entre ellos el del botón crucero Que algunos autos lo traen pero atrásito Este lo trae justo en el frente Para así establecer una velocidad constante Y poder descansar tu pie Si vas en carretera o algo así Esto te ayuda muchísimo Dos mil años más tarde Una eternidad más tarde ¡Hola amigos de ¿Qué hacer en Puebla? ¿Cómo están? Yo estoy sorprendida porque qué belleza Y no estoy hablando de este hombre Estoy hablando de este coche ¡Wow! Amigos, estoy muy emocionada Adolfo no me había contado esta gran noticia Pero vamos a ir a nuestro primer autoconcierto Con todo esto del COVID Vamos a ver qué tal nos va Pero mientras yo voy a disfrutar de este auto Y sobre todo quiero que vean la sorpresa Les voy a poner un poco de música Para que canten, bailen y disfruten conmigo Antes de llegar Me siento artista, miren Lo estoy disfrutando en este auto, neta Anoche lo soñé Te juro más real no podía ser El día esperado había llegado Y esto va a suceder Oigan, ya, ya Es mucho Yo no canto bonito Pero no importa Realmente voy a disfrutar este concierto Voy a sacar la Nicole que llevo dentro Así que espérenlo Amigos, estoy muy emocionada Ya estamos aquí Y la verdad es que yo ya estoy afinando mi garganta Porque hoy sí voy a cantar O sea, lo que no he cantado en toda la cuarentena Aquí me voy a desahogar Ya estoy, ya estoy preparando Oigan, me está gustando esta experiencia Porque además yo lo estoy viviendo muy cómodamente Realmente el coche me gusta Yo creo que, yo creo que Adolfo sí me lo compra O qué dicen ustedes La verdad es que está muy amplio Mis piernas caben perfectamente Aquí me podría echar una siesta Pero no, vengo a disfrutar y a cantar Pues ya estamos casi listos Parece que ya va a empezar esta experiencia de autoconcierto Estoy bastante contento Y más con la persona que más quiero aquí conmigo Y gracias a Toyota Cerdán Por hacer esta experiencia posible Disfrútenlo tanto como nosotros Oigan, yo solo quiero advertir Porque bajo advertencia no hay engaño Yo no nací para esto del canto No le sé al Do Remy Fasol Pero lo voy a disfrutar como nunca Porque ya me hace falta Amigos, qué gran experiencia De verdad Qué momento vivimos La pasión se sintió Yo canté, me divertí O sea, de todo Ya no llegó la de te propongo Así que ya no le pude proponer matrimonio a Alexa Pero hay para la otra Hay para la siguiente Hay para la siguiente Que vengan los claxos La pasamos increíble Muchísimas gracias a Toyota Cerdán Vayan a pedir informes de este auto Del Corolla Créanme que no se van a arrepentir Está buenísimo Y también gracias a los 40 Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Qué Hacer en Puebla Los queremos mucho Esto fue Qué Hacer en Puebla Adiós 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 Adiós